Entonces, grábenos, don David. Vamos a la sección cada vez más buscada, más solicitada, más mentada por los adversarios de Sin Censura. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, en sus porquerías que tienen como diarios? Aquí están. Y hoy, una vez más, vamos a tener que comenzar con El Universal. Vamos a comenzar con la cabeza de El Universal y con una nota de El Universal. Yo le voy a pedir a usted que nos ve, que nos escucha, que me corrija en lo que le voy a comentar, si es que me equivoco. Usted que nos ve, que nos escucha, es nuestro productor y productora, nuestro jefe y jefa de información. Usted es el que sabe aquí en Sin Censura. Hay cosas que a lo mejor yo no entiendo, que a lo mejor no voy a poder explicar. Y no, miren, no quiero pecar de Inocentone, pero hay una nota de El Universal con la que intentan hacer crecer a Xochitl Galvez, como siempre, no inflar a Xochitl Galvez, en la que en la foto la ponen, creo que es junto a Héctor de Mauleón. No sé si don David le puede hacer un zoom in a esa, a la, pues, ¿cómo decirlo? A la foto, al pie de foto de esta foto, es que no querías poner reiterativo, al pie de foto de esta imagen. Ahí está, disculpe usted. Para que veamos lo que dice ahí, pero, según yo, es una foto en la que sale Héctor de Mauleón, el pseudoperiodista Héctor de Mauleón, el tipejo que le llamó a Vicente Palero del régimen. ¿Por qué se tomó una foto con Xochitl Galvez? Si me estoy equivocando, señoras y señores, pues, por favor, usted que nos ve y que nos escuche en nuestros chats, corríjame. Esta es la nota principal del periódico El Universal. Esta es la nota que llevan a ocho columnas. Ahora sí, don David, póngala de las ocho columnas, la portada, la primera plana de El Universal. AMLO prepara discurso de fraude ante derrota en 2024. Xochitl Galvez. Se los juro, esta es la nota con la que abre su pinche periódico de porquería, ¿eh? Que, insisto, no serviría ni para envolver aguacates, papayas, para envolver platos o vasos en caso de que usted se esté cambiando de casa. No sirve más que para ponérselo al perrito que pueda hacer ahí de sus necesidades, ¿eh? Para eso sirve El Universal y muchos de estos medios que hoy incurren en las peores pifias periodísticas, en lo más asquerosito de lo asquerosito. Esto, mire, evidentemente, nada tiene que ver con lo que, pues periodísticamente hablando, es lo más importante que debería ir en una primera plana. Es evidentemente un golpeteo, tiene la doble función, es golpeteo contra López Obrador e inflar a Xochitl Galvez una vez más. Es una persona que verdaderamente está enfrentándose al rechazo absoluto de la gente. Pero bueno, ahí está. Dice, AMLO prepara discurso de fraude ante la derrota en 2024, dice. Me pone por ahí la queridísima Candelaria López, que es puro dinero, Toño. Sí, claro que sí. Le decía, don David, a ver si es posible que hagamos un zoom in, ahora sí, a la nota que le mandé, la nota que le mando del Universal, para ver qué es lo que le ponen en el, para que la gente vea qué es lo que ponen en el pie de foto. Y aquí lo tengo, se lo voy a poner ahí. Dice, Xochitl Galvez sostuvo ayer un diálogo con Salvador García Soto, Valeria Moy, Héctor de Mauleón y Ana Paula Ordórica, columnistas de esta casa editorial, así como con Juan Francisco Iley, Lance Duret, vicepresidente ejecutivo y director general del Universal. Yo le pido a don David que nos guarde esta foto, esta foto, pero mire, para tenerla de por vida, con tal de que usted sepa que el Universal está comprado ya, ¿eh? O sea, este es el Universal respaldando a Xochitl Galvez. Y mire, en estricto sentido, se valdría, ¿eh? Se valga que, pues, de alguna u otra forma, un medio de comunicación respalde a una entidad política. Acá en Estados Unidos lo hacen mucho, se llama endorsement. Y muchas veces, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos estos diarios conocidos como machuchones, tienen respaldos hacia ciertos candidatos o ciertos partidos. Ocurre mucho que, por ejemplo, el Wall Street Journal respalda candidaturas republicanas, el New York Times dice que candidaturas demócratas, el Chicago Tribune candidaturas republicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy común, muy, muy común acá en los Estados Unidos. Y tendría, hasta cierto punto, la legitimidad de que, como periodistas, también podemos ejercer, de alguna u otra forma, una ideología o una circunstancia política. Sin embargo, al hablar de los columnistas, al hablar del tratamiento de las notas, ahí sí tendríamos que pensar en la ética periodística. Al hablar de lo que reciben para publicar estas columnas, también tendríamos que hablar de la ética periodística. Mire, yo se lo dije una y otra vez, tenía mis críticas sobre el ex aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, ex canciller, ex jefe de gobierno, Marcel Lebrard, pero me las guardé durante el proceso, sabiendas de que al estar al frente de esto, miren, de este micrófono, que yo considero que es simple y sencillamente para moderación, porque para mí, lo que yo opine, la voz que ejerzamos aquí en Sin Censura, nosotros nos estamos al frente de los micrófonos, eso es lo que menos importa, lo que más nos importa es su voz. Pero bueno, al tener la responsabilidad de este micrófono, de ninguna u otra forma quise yo influir en su pensamiento. Es una gran responsabilidad. Y me, pues, mantuve muy al margen de algún tipo de crítica sobre, crítica previa sobre Marcel Lebrard, crítica que no tuviera que ver con el proceso en el que se desarrollaban. Por supuesto que cuestioné que lanzara esa conferencia de prensa en la que minimizó a sus compañeros con una soberbia absoluta, en la que desde el principio habló ya, ¿no?, de algún tipo de problemática al darse cuenta de la realidad con las encuestas, ¿no? Eso sí lo, pero porque era parte del proceso. Sin embargo, de ninguna forma le di a conocer yo que, pues, para mí, Marcel Lebrard fue un excelente canciller. Ese es un ejemplo, ¿eh? Un excelente, excelente secretario de Relaciones Exteriores, pero un pésimo jefe de gobierno para mí. Para mí, por ejemplo, con una cantidad impresionante de circunstancias que yo considero irregulares. Así de sencillo, ¿no? Porque, insisto, no se lo quise yo compartir pensando que, pues, tenemos una responsabilidad al frente de los micrófonos. Estos hijos de su mal dormir tienen una responsabilidad al frente de sus... de sus plumas. La pluma de un periodista es muy importante. Si se le puede llamar así. Claro está, estos infames. Tienen una responsabilidad muy fuerte porque la gente los lee y les puede creer de X o Y. Ese tipejo, llamado Héctor de Mauleón, se ha referido a este espacio como un espacio de paleros. De paleros. Porque en su concepción del periodismo, aquel que emite una ideología es un palero. Por lo cual, esto lo convierte a él en un palero de Xochitl Galvez. Yo he explicado una y otra vez que efectivamente es legítimo que un periodista se exprese a favor o en contra de una ideología, de un ideal, o incluso de una... de un planteamiento político, de un personaje político. Y que no tendría que ver en esto de ninguna forma el chayote. Para ellos sí. Para ellos... Yo creo que lo que tiene algún tipo de ideología o lo que se plantea a favor de una candidata de un polígolismo que está acompañado de la lana, porque eso es un acto raro. Entonces, mire, mire, bajo la luna de este infame, despreciable, asqueroso, Héctor de Mauleón, de llamarnos a nosotros paleros, él, por mero silogismo, se convierte en un palero de Xochitl Galvez. Un palero abiertamente de Xochitl Galvez. Se toma hasta una foto con ella. Junto a esa señora, también, que moderó un debate y le echó toda la tierra a la maestra Delfina Gómez durante las campañas del Estado de México. Pero, pues, una vez más, estos señoras y señores, lo único que está haciendo, lo único que va a hacer es, pues, perfilar a Xochitl Galvez al fracaso como perfilaron al fracaso a Alejandra del Moral. Esta foto no la vaya a echar en saco roto, don David. Exhibe absolutamente la realidad del Universal. Creo que, mire, podríamos cerrar la sección con eso. Oye, no vale la pena ni siquiera ver las porquerías que ponen en otros periódicos. Oye, el Universal se lleva la nota de ocho. Con sus pifias. Yo insisto, ¿eh? No creo que anoche llegó... Vamos a ver quién firma esta porquería. Claro. No creo que usted... No creo usted que ayer llegó Antonio López y Víctor Gamboa a la redacción de El Universal, allí en Avenida Reforma. Abrieron las puertas de El Universal y gritaron ¡Paren la prensa! AMLO prepara discurso de fraude ante derrota en 2024. Xochitl Galvez. No, señoras y señores. Más bien, llegó Xochitl Galvez a la redacción, bueno, al periódico. El Universal la metieron ahí al Universal, se tomaron fotos con ella y todavía salen con que nosotros somos los improvisados y charlatanes. Me dicen por ahí que fue un superchat que no leí. Aquí está. Y me dice que no es justo que no lo lea, ¿no? Pero disculpe, mire, la realidad es que no es que no queramos leer su superchat, pero estamos en otros temas. No, póngamelo, David, porque va a pensar Gleis 2010 que, fíjese, también hay una campaña absoluta en contra de Biden con cosas que no tienen nada que ver con su gestión como presidente de los Estados Unidos, pero que buscan inflar a Donald Trump, ¿no? Y es más que evidente para que vea. Yo le voy a pedir a Gleis y le agradecemos este superchat de cinco dólares, pero que también nos pueda elaborar un poco más y ampliar más de lo que nos está poniendo aquí en su superchat en la voz del pueblo. Pero bueno, lo leemos con mucho gusto, ¿eh? Saludos desde Las Vegas. Espero que le lleven a Joe Biden a corte por corrupto y proteger a su hijo. Efectivamente, se plantea desde la Cámara de representantes de los Estados Unidos que están buscando un juicio político en contra de Joe Biden. No va a ocurrir, honestamente, ¿no? O sea, por como se ha visto la circunstancia, no ha habido hasta el momento algún indicio de que Biden haya intervenido en proteger a su hijo para este tipo de circunstancias, ¿no? Hay un juicio ya, hay una acusación formal en contra de Hunter Biden. aquí lo hemos llevado en sin censura, ¿no? Esa es la realidad y esto es igual. Así como acusan a Trump de sus cosas, acusan a Biden, ¿no? Es político, es político, única y exclusivamente. no es cosa de justicia, ¿eh? Ojalá fuera la justicia. Para que vea y para que no nos diga Gleis que no es justo que no leamos su superchat. No, no, pues ahí está, Gleis, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ahí está. También leemos el superchat de Cecilia Cruz que nos manda. Yo insisto, miren, para este tipo de circunstancias tan específicas que por supuesto tratamos aquí en Sin Censura y mire, yo quisiera mostrarle nuestra escaleta es parte de las notas que hoy llevaremos lo de Hunter Biden, lo del presidente Joe Biden y etcétera. Sí, nos da tiempo porque hemos una tras otra. Me gustaría presentarse lo que usted sepa que así estamos en este tipo de cosas, ¿no? Que sí lo llevamos. No, no hay censura aquí en ese tema. Nos han dicho, ay, es que ustedes protegen mucha vez. No es cierto. Aquí está la nota. Pero sí tenemos que decir que es político. Así como están acusando formalmente de una cantidad exorbitante de delitos a Trump en estos momentos es político, así pues esto también es político, ¿no? ¿Por qué no hicieron lo de, como, hago la misma pregunta, ¿por qué hasta ahora finalmente le ponen acusaciones formales penales a Donald Trump y no hace un par de años? ¿Por qué hasta ahora, a un año de las elecciones? ¿Por qué si este caso de Hunter Biden lleva también años? ¿Por qué hasta ahora a Joe Biden, a un año de las elecciones? ¿Por qué es político? Nada más y nada menos. Pero insisto, este es un caso que se debe elaborar e invitamos al querido Gleis 2010 que nos envíe su comentario a profundidad a la voz del pueblo. Ahí está el teléfono y se lo va a poner a don David para que nos lo mande, nos mande su video al 773-475-7214. Por supuesto que lo pondremos aquí, aquí no hay censura y le agradecemos a Gleis no solamente su superchat, sino sus comentarios, su sinceridad, que esté aquí con nosotros, pero de verdad, aquí no le cerramos el micrófono a nadie, lo que pasa es que estábamos con lo de Xochitl Galvez y el Universal y el palero de Héctor de Mauleón, lo cuestionable que resulta ahora, pues obviamente, Salvador García Soto, Valeria Moy, Ana Paula Ordorica y pues el hijito de Juan Francisco Willi Ortiz, ¿no? Miren, estos, este, Salvador García Soto, es el que en un burdo ataque, intento de ataque en contra de López Obrador, le llamó a su esposa en lugar de Beatriz Gutiérrez Müller, le llamó Beatriz Paredes, Ese es Salvador García Soto, el que tiene usted a su extrema izquierda, para nada a la extrema izquierda, ¿no? Ese es Salvador García Soto. A continuación, a la izquierda de Salvador García Soto, pero derecha suya, está Valeria Moy, otra de las odiadoras del régimen en sus columnas, lea las columnas de Valeria Moy. Arriba de Valeria Moy está el muy infame, despreciable, Héctor de Mauleón, quien se ha referido a Vicente Serrano como un palero del régimen. Porque para él, esto que él está haciendo es palerismo y es chayoterismo. Para él, sí. Para él, como él no conoce que uno puede tener una ideología y abiertamente, legítimamente, respaldar una idea política, para él, esto sí es palerismo y él abiertamente nos está diciendo con esta foto, Héctor de Mauleón, yo voy a publicar todo a favor en estos momentos de Xochitl Galvez porque soy su palero. A la izquierda de Héctor de Mauleón, derecha suya, está Ana Paula Ordóñez, moderadora del chat. Perdón, moderadora del chat. Me va a dar una patada en el trasero, Madame Kikar, moderadora del debate, del primer debate a la gubernatura del Estado de México. Debate entre la maestra Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral, que es amiga de ella. Sí, ande. A ver, Ale, ¿por qué tú eres tan buena, Ale? Buena pregunta, Ana Pau, porque pues soy buenísima lo que hago, güey. ¿No? Así. Y una cantidad impresionante de ataques en contra de la maestra Delfina Gómez que le costaron hasta los abucheos de la gente que en el público se encontraba de ese debate. De hecho, David, tendrá ese video, ¿no? ¿Verdad? Está medio difícil, pero para que vea usted quién es Ana Paula Ordóñez. Y bueno, pues ahí el patrón, ¿no? El Junior, hijo de Juan Francisco Ili Ortiz, Juan Francisco Ili Lanz Turet, ¿no? Todos estos con nombres de apellidos, con apellidos del topeorraje. Fíjese, ¿no? En los últimos días criticando a Claudia Sheinbaum porque se apellida Sheinbaum y la ponen como Fifi por eso. Pero ahí tenemos a Xochitl Galvez rodeada de los Ili Lanz Turet, de los García Soto, de los de las Moy, de los de Mauleón, de los Ordórica. Miren usted a la chaira rodeada de los Fifi. Si hablamos de apellidos de alto pedorraje, claro está, ¿no? Es que aquí está la hipocresía absoluta. Insisto, ¿eh? Hay una cantidad impresionante de porquerías en el resto de los medios de comunicación hoy, pero el universal se lleva las palmas, ¿eh? Las palmas, palmas. Muchos de estos obviamente intentan hacer crecer a Xochitl Galvez como el financiero, ¿no? Ahí están duro, duro con que es Xochitl en el financiero. Déjenme ver cuál otro están también ahí tratando de hacer crecer a Xochitl. Pues creo que ya, ¿eh? ¿Por qué, señoras y señores? Porque también cayeron en una trampa y ahorita lo vamos a platicar a profundidad, pero los medios de comunicación, no sé si es una trampa, pero cayeron en una contradicción. Han estado intentando bloquear a toda costa el caso de la casa millonaria de Xochitl Galvez. Esta casa de más de 70 millones de pesos que se construyó de forma irregular, en un terreno irregular y que debería ser demolida según esto plantea, ¿no? Y cayeron en una contradicción. Al tratar de defender a Xochitl Galvez, Joaquín López Dóriga precisamente y este tipo de personajazos salieron ahí a dar a conocer el caso y la gente se enteró. Hoy la nota tendría que ser esa, la casa millonaria de Xochitl Galvez, pero no, el Universal de la forma más obtusa nos asegura que va a haber un fraude que más bien que va a ganar Xochitl Galvez las elecciones y que López Obrador va a decir que fue un fraude. No manchen. Bueno, pues así están estos medios de comunicación verdaderamente cuestionables. Hoy es el quién es quién de las mentiras de la semana. Hoy regresa el presidente López Obrador a la mañanera. Hoy tenemos a los chayoteros confundidos, no sabían, sin saber qué publicar sobre la casa de Xochitl. Hoy es un día muy interesante. No se lo vaya a perder. Nos están dando a las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, hora del centro de México. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Creo que todavía no hay abiertas pantallas, es lo que me estoy dando cuenta, pero vamos a estar muy muy pendientes. Como es miércoles también esperemos que tengamos en cuenta que seguramente van a llegar más tarde son. No sé por qué, pero los miércoles siempre llegan tarde, ¿no? A la mañanera, así que bueno. Y don David, guárdeme esa foto, eh, guarde esa foto, esa foto infame de los, pues, pseudo periodistas paleros respaldando a Xochitl Galvez. Mire, yo he hecho muchas entrevistas a pues personalidades, Vicente Serrano ni se diga, ¿no? Y no nos tomamos fotos con el personaje así abrazados, eso no se debe de hacer como periodistas. Tengo una foto por ahí con Pat Quinn, más bien saludándolo, entrevistándolo, ¿no? Cuando estaba, yo trabajaba como reportero para Azteca, ¿no? Pat Quinn, exgobernador de Illinois, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no, en estas fotos, en estos momentos, nunca nos abrazamos de los personajes, ¿no? O Vicente Fox, pero bueno, ya te atendió don David la foto en sus archivos y le voy a pedir a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales porque la cosa se pone buena. Así es, así es, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para las más de 7000 personas conectadas en estos momentos, muchísimas, muchísimas gracias por estar apoyando Sin Censura con ustedes todos, sin ustedes nada y pues no nos cansamos de repetirlo. En Facebook, pues ya saben, ahí estamos a través de Sin Censura TV, no se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de X que es arroba guión bajo Vicente Serrano en sus cuentas de Instagram y de 3 que es arroba sin guión bajo Censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano para que no se pierda pues todo, todo lo que esté subiendo nuestro queridísimo Don Vicente, ya saben, mándenos sus opiniones por ahí a la voz del pueblo a ese número que aparece en la pantalla vía WhatsApp al 773-475-7214 y si está fuera de Estados Unidos solo agréguele el más uno o el 001 y ahí nos va a poder mandar sus opiniones, sus críticas, lo que usted guste y aquí lo vamos a transmitir para que todos, todos lo puedan ver aquí en Sin Censura así que nuevamente gracias por el apoyo gracias por estar aquí ya no tarda el presidente en llegar de hecho ya están abriendo por ahí las pantallas ya las estamos preparando para que no nos vaya a agarrar dormidos por aquí el presidente así que gracias, gracias a todos y le voy a pasar una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en Sin Censura pásenme esos micrófonos y esas cámaras y ahora sí crébenos para ir a la nota y las cámaras y las cámaras